Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, la familia perdona, Dios los bendiga, que gozo verles, los hermanos tina, Dios los bendiga, al pastor que viene, no se que parte, que ha venido, Dios los bendiga, todos los que han venido a la casa del Señor, sean bienvenidos. Estamos acá para proclamar que no hay Dios como nuestro Dios, Él es un Dios grande, poderoso y no lo detiene nada ni nadie, y ese Dios para Dios es al cual usted Dios es al vivo. Vamos a entrar, Dios supremo eres, soberano y gloria. Vamos a entrar, Dios los bendiga. Vamos a entrar, Dios los bendiga. Vamos a entrar, Dios los bendiga. Es incompatible, en tu el ozuna, es incompatible, en tu mar que está. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios. No habrá miedo en la vida Es como él No habrá miedo en la vida 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 En tu alma, en el signo Padre, en tu majestad Tu era conmigo, yo era conmigo, en el signo Padre Y umas nuevas En tu alma, en el signo Padre, en tu majestad No hay otro Dios, un poco de comando No hay otro Dios, oh Señor, no hay en el cielo, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como Él. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, 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 no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Dios como nuestro Dios, oh Señor, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el cielo. Jesús Quiero dar mi oración Quiero emplear mi corazón Quiero emplear mi corazón Llevarme a mi hijo de vos Porque soy una ganancia Eres un salvo especial Eres uno de ti Hay alguien que yo adoro eres El hijo de Dios Quiero emplear mi corazón 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 Y el island de tu gran amor Hoy se viene la ancanza Este salvo especial sí 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 sí